Amigo, comprende de una vez que no es posible que ya nos ames a los dos. Amigo, comprende de una vez que no es posible que ya nos ames a los dos. No felicito en la ley de los hombres, triángulo de amor, ojalá en la mañana que nos merecemos. Pueda suceder, pueda suceder, pueda suceder. Amigo, comprende de una vez que no es posible que ya nos ames a los dos. Amigo, comprende de una vez que no es posible que ya nos ames a los dos. Amigo, comprende de una vez que ya nos ames a los dos. Amigo, comprende de una vez que no es posible que ya nos ames a los dos. Triángulo de amor, ojalá en mañana que nos merecemos. Pueda suceder, les propongo una amistad, háganlo en su juego Es un sentimiento que se lleva adentro, ser amigos es más universal Es más universal, es más universal, es más universal Damos nuestras manos, cantemos todos juntos Vengan todos, vengan todos, cantemos a la amistad Damos nuestras manos, cantemos todos juntos Vengan todos, vengan todos, cantemos a la amistad Si tú y la ley de los hombres, triángulo de amor O la hermana que nos merecemos, puede suceder Unamos nuestras manos, cantemos todos juntos Vengan todos, vengan todos, cantemos a la amistad Unamos nuestras manos, cantemos todos juntos Vengan todos, vengan todos, hay espacio hacia la paz Esto es para el mundo Vengan todos, esto es para el mundo Vengan todos, con mucho amor Vengan todos, vengan todos, cantemos a la amistad